Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches de meda Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo No encuentro ningún modo de borrar nuestra historia A su salud A su salud bebiendo A su salud bebiendo Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ando loco y desesperado en busca de tu amor No me dejes en esta soledad Te pido en verdad te digo Vuelve conmigo Si tu me llamas te juro que bailamos Quiero verte ya Ya no aguanto más Quiero darte calor solo una vez más Ya no aguanto más Quiero verte ya Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio